¡La vida! ¡Ay, qué cosa! Yo soy la madre naturaleza. Sí. Cuando hago criaturas, las hago al máximo. No estoy para estos trotes. Aquí les presento mi desfile de cositas raras. ¡Hola! Desde Minnie hasta Maxi. Con una pizca de instinto y un chispazo de selección natural. ¡Ay, chiquita, córrele que te alcanza! ¡Voy a morir algún día! Si me limpian el caparazón, no me los voy a comer. Llamemos a esto un vistazo profundo detrás de cámaras de mi salón de la fama. ¡Ay, qué asca! Todo aquí en nuestro... ¡Planeta absurdo! ¡Ahí te ves! ¡Bye! ¡Suscríbete!